Música Edición Metal Underground, desde Quito, Ecuador, con León Gómez Vamos a navegar directo al Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, mejor conocido como César Aeropuerto que cuenta con una elevación de 66 pies sobre el nivel del mar y que sirve al área metropolitana de Buenos Aires Vamos a aterrizar en la pista 1-1 para presentar a la banda Párpados Rock Párpados Rock, oriunda del barrio de Mataderos barrio ubicado en la Comuna 9 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ubicado en su límite oeste de la ciudad porteña El barrio es popularmente conocido por la Feria de Mataderos y el Club Atlético Nueva Chicago La banda viene recorriendo con fervor y mucha dedicación el circuito Under desde 2013 y se destaca por hacer un rock con sentimiento, melodías, riff y mucha armónica Donde se pueda soñar es el nuevo disco oficial de Párpados Rock empacado finamente por cinco canciones de las cuales cada corte incluye sus videoclips Comenta Pablo Cordeiro, bajista de la banda referente a la placa de estudio, cito Este álbum es el más importante que creamos desde que somos banda Está hecho a pulmón pero con un genuino profesionalismo nunca antes implementado desde que arrancamos Sin lugar a duda los integrantes de la banda han enfocado su potencial, habilidades y talentos para construir una estupenda arquitectura sonora que les permita definir la identidad y conceptos de la banda y desde ese punto ser reconocidos en sus presentaciones y por supuesto no menos importantes en sus producciones de estudio El line-up actual de la banda está conformado por Nicolás Beto Bona, líder de la banda como cantante y guitarra rítmica Hernán González, armonicista y coros Mariano Good en batería Fabián Gianotti en primera guitarra y Pablo Penumbra Cordeiro en bajo, coro y voz Invitados mis panas a revisar y checar en las redes sociales y plataformas digitales de la estupenda banda de Argentina Párpados Rock y aprecien al máximo todo su portafolio musical Por lo pronto los dejamos con su corte promocional titulado Te pido que entiendas, sencillo de 2023 y que forma parte de su placa de estudio donde se pueda soñar acá en nuestro segmento de Rock Latam de esta edición número 15 de Emu Rock and Metal Edición Metal Underground, transmitiendo en señal digital desde Quito, Ecuador y para todo el mundo a través de www.exitosfmradio.com Hola, los saluda Pablo Cordeiro integrante de Párpados Rock, banda de Argentina y nos estás viendo por Éxitos FM Radio desde Quito, Ecuador A continuación les presento nuestro tema promocional titulado Te pido que entiendas de nuestro sencillo que grabamos en el 2023 acá en el programa Emu Rock and Metal Edición Metal Underground por Éxitos FM Radio Gracias a todos y saludos Venía y siempre errante por la vida y buscabas consolarte con algún vicio parado Ya no había ilusión y todo se volvía tan gris Te pido que entiendas y vuelvas a entrar en un mundo que se pueda soñar Escucha de nuevo tu voz interior es tiempo de soñar y te pido que te enriquece llamo en un mundo que te aso llamo y te pido que te aso llamo y te pido que te aso y te pido que te desees llamo Y de a pocos fuiste viendo que así era mucho mejor Y ya no te perdías por aquel camino Pero la oscuridad volverá Tu voz no le des tu mano Te pido que entiendas y vuelvas a entrar En un mundo donde se pueda soñar No dejes que te opaquen y vuelve a brillar Es tiempo de soñar Hoy es tiempo de soñar No dejes que te opaquen y vuelvas a entrar No dejes que te opaquen y vuelvas a entrar